No me hagan molondrón y respeten vacilón Te explico la situación, muchos alucinan pero pocos lo que son No me hagan molondrón y respeten vacilón Te explico la situación, muchos alucinan pero pocos lo que son No me achaco a cualquiera opaco, pacharaco, dice suena, no creo como mi huaco Al araco, llego el flaco del blanco, descanto en el picanto, metiendo de pollo y chancho Rack for ancho, solo y acto pa' los netos, chucho no estaba muerto, chucho estaba de boleto Yo llego esto, más sediento que camello, a demostrarle a esos pendejos, más sabe diablo por viejo No me hagan molondrón y respeten vacilón Te explico la situación, muchos alucinan pero pocos lo que son No me hagan molondrón en la esquina, en el callejón, el dinero está en pardón, en el punto mandan cholón, chivo lo huevón No me hagas buscarte con lo de Lince Galvez, somos caminantes, ok, estoy de lino fino y elegante Es un farsante, mi puño tu cara choca, en tu barrio te abandonan, vatos locos, otra nota Mi dinero si se nota, lo comparto con mi compa, tu jeba lo nota, invertimos en la coca Se lo meto todas las horas, las pepas no te controlan Yo no ando solo, mongolos, familia Stone, matando a todos, no te pongas nervioso, galvezas y peñas, matando a los haters No me hagan molondrón y respeten vacilón Te explico la situación, muchos alucinan pero pocos lo que son No me hagan molondrón y respeten vacilón Otra lí, cambrón, te explico la situación Muchos alucinan pero pocos lo que son Abran paso, llevo el más loco, el Ender 77 despeña Aprendido el poco, mil ideas y mil balas de mi vida, nadie se adueña Soy el lápiz, trazando mi destino, dejando huella La calle la conocí desde pequeño, vi su diseño, le puse empeño No soy el dueño, soy el emprendedor tratando de cumplir su sueño Yo soy de raza, no doy ventaja, yo soy magata, gano mi plata Mi sacrificio es dejar en la calle, mi propia marca, yo atajo garras que son de balas Los míos lo saben, te sueltan balas, tú alucinas que tú eres, pero no estás en mis gradas Aquí con Chuchibla creando en el 2-3, solo pa' lo que son, dice los Mets Un durito de salpeña, LH-1-3, juntito a los vatos locos del INSE, galvez No me hagamos los drones, y respeten vacilón Te explico la situación, muchos alucinan pero pocos lo que son No me hagamos los drones, y respeten vacilón Te explico la situación, muchos alucinan pero pocos lo que son